Milagros Hernández Muñoz, directora del Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas, aseguró que los vendedores que ofrecen sus productos en el portal de Rosales no afectan a los comerciantes establecidos en el centro histórico. Dijo no entender por qué los dueños de negocios del primer cuadro de la ciudad se quejan por la presencia de los artesanos, pues venden artículos diferentes y por lo tanto no representa una competencia directa. Apoyados por el Ideas, esos vendedores fueron autorizados para ofrecer sus artesanías en el portal de Rosales por un acuerdo tomado entre autoridades del ayuntamiento y del gobierno estatal, por lo que ahí seguirán, enfatizó la funcionaria. Agregó que no sería justo disminuir el tiempo que estos comerciantes permanecen en la avenida Hidalgo o reubicarlos, opción considerada por José Luis González Orozco, director de inspección y ejecución fiscal del ayuntamiento, ante la inconformidad de los establecidos. Hernández Muñoz indicó que los artesanos que se ubican en este espacio público del centro histórico son ordenados en su trabajo, nunca han hecho desmanes y siempre dejan limpio el lugar, por lo que no generan mala imagen. No obstante, la directora del Ideas se manifestó dispuesta a buscar soluciones para este conflicto, pues aseguró que no hay preferencias para nadie. NTR Noticias.